Hola, muy buenas tardes, muy buen lunes, espero que anden bien. Recién quisimos intentar en el perfil de Miri, pero de Miri Faro y no nos deja entrar. A ver si nos deja entrar, la deja entrar a ella a ver en mi perfil. Vamos a tener paciencia porque mañana tenemos una apertura de portal bastante importante y está todo lo que es internet medio trabado. Así que vamos a ver si puede ahora mirar todo por el tema de internet. Mañana que se abre el portal, a ver si la deja entrar. Y si no ves que es un guacho, es terrible, ¿eh? Sí, 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 ahí me dejó entrar. No te veo, pero te escucho bárbaro. No te veo, yo te veo. Estás con algo celeste, estás con unos aros, así que nos vemos. Pero el sábado también nos hizo lo mismo que con Romina también. Nos costó un Perú. Un Perú nos costó. Sí, sí, sí. Y eso que, bueno, también son temas repotentes, ¿no? Lo que estamos compartiendo. El programa del sábado estuvo buenísimo con lo de los purosanadores y bueno, y se metieron un poco ahí con el exorcismo y todo eso estaba apasionante. Sí, señora, sí, señora. Bueno, vos, en el vivo, ¿cómo lo querías proyectar? Y ahí empezamos. Bueno. No, empezamos, si querés, ahí yo estaba diciendo con, bueno, con esto de ver los cambios. Yo lo que sí estaba viendo un poco también esto, ¿no? Que se nos presenta que el que no cambia, o sea, es sí o sí cambiar, ¿verdad? Porque es como que vamos a estar viviendo, yo lo veo así, ¿no? Desde mi experiencia y lo que transito. Como que se va a estar viviendo en una misma tierra, pero en tierras diferentes, porque el que no hizo el trabajo le va a costar mucho adaptarse al que sí lo está haciendo. Entonces va a quedar muy, ¿no?, separado de los que se viene. O sea, lo que todavía en lo humano hay mucha ignorancia. Vamos a hablar paso a paso. O sea, hay mucha ignorancia sobre los temas energéticos, vibratorios, y que hay otro plano mucho más superior que está haciendo su trabajo, su servicio acá en este plano. O sea, la gente no es conciencia de cómo se mueve la energía y la vibración. Y que no estamos solos en el mundo ni en el universo. Y estamos en un proceso de mucha rompedura de estructuras y de paradigmas. O sea, va a haber muchos humanos que vibran bajo, que se van a quedar atrapados en una matriz, en una 3D. Porque no quieren cambios, no quieren romper estructuras. Siguen queriendo depender de algo o de alguien. Y no se están autogenerando. Más o menos va a venir una época como en la cuarentena. O sea, te van a tener que empezar a buscar cuál es su servicio, cuál es lo que saben hacer porque se rompen todas las estructuras. O sea, te guste o no te guste, te resistan o te resistan, se rompen todas las estructuras. O sea, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel religioso, a nivel material. O sea, y ya no va a haber el trabajo seguro de fin de mes. La gente, el humano de la matriz de la 3D, está con una carencia muy económica. Dice, ¿qué más hay que hacer para estar totalmente conectado? Por ejemplo. Y abrir la cabeza. Y empezar a no engancharte en el caos que te van a empezar a mostrar. Eso, tal cual. El caos que se va a ver. Va a haber mucha violencia el año que viene también. Sí, señora, sí, señora, porque van a estar, o sea, no se van a estar aguantando de tanto plasma que está entrando y que te está ya jorobando tu campo electromagnético. Cada vez va a entrar muchísimo plasma, muchísima vibración. Y si vos no tenés hecho el trabajo interno, te va a terminar detonando. Por eso cada vez van a ver que la gente está perdida, que está como zombie, que está con unos miedos, con un caos interno, y no saben realmente lo que quieren. Entonces no están creciendo, no están avanzando y no están evolucionando. O sea, esto ahora sí o sí se hace. O sea, le guste a quien le guste este plan, se va a llevar a cabo, porque si no, la Tierra no evoluciona. Lamentablemente hay mucha ignorancia. ¿Qué tipo de violencia? La violencia la vas a ver con ojos humanos, que se van a estar matando entre ellos. Bueno, dejámoslo que se maten entre ellos. O sea, hay que ser clara. El que se enganche la violencia es porque nunca resolvió nada, y está de becado y nunca movió nada para ir por sus proyectos y por sus sueños. Están como esos nenes que se quedan anclados en la casa de los padres porque los mantienen y les dan de comer. O sea, la violencia no es necesariamente ir a los hombres. La violencia va a estar en las palabras del partido, en el ataque energético que te pueda dar el otro por no hacer el trabajo. O sea, la gente siempre se va al extremo a la violencia. O sea, no es necesario que haya sangre, ¿eh? No es necesario una pelea de golpe. O sea, la violencia puede ser desde otros lugares, ¿no? Y además van a estar estas fuerzas que van a querer sostener lo antiguo, que es este modelo que ya se agotó. Entonces, ahí se va a ver, ¿no? Eso es lo que se va a ver, esa confrontación, y la caída de los grandes poderes, de las grandes potencias. Porque eso también va a suceder. Exacto, Ariola. Claro, se empiezan a romper todas las estructuras. O sea, las palabras tienen poder. Obvio que las palabras B no tienen poder. Pero también va como un bus te enganches en esa matriz de la 3D. O sea, si seguís sosteniendo implantes, creencias limitantes, seguís con el miedo, tenés miedo a los cambios, entonces nunca vas a ir por tus sueños. Y no se acuerdan que todos tienen un linaje estelar interno, que les están pidiendo a sus familias estelares hacer el servicio que vinieron a hacer acá en este plano. Total, totalmente. Y también, Susi, qué importante el trabajar en equipo, ¿verdad? Porque se nos pide cada vez más, y es lo que se viene en estos próximos años, ¿no? Sí. Desde el 24 al 26, basta del poder de uno, ¿no? Del egoísmo, sino en trabajar en comunidad. O sea, ya no va a haber el Star Wars que quiero, pero va a venir el trabajo solidario, el empezar a trabajar como comunidades, y empezar a hacer realmente la tarea que tienen que hacer todos en forma individual. Por más que vos te llenes de conocimiento, y no lo llevas a la acción, no te va a servir, porque es acumular energía y no desagotar la energía en el servicio. Que vinieron a dar, vinieron a entregar. O sea, se va a sacar tanto de la cacerola en cuanto a las historias que te vendieron, a los libros que vos leíste, a nivel religioso, a nivel político, a nivel de muchas cosas, que te vas a quedar en esa crucificada entre una tres y una octava, que te vas a sentir perdido, porque es como que siempre creíste en algo que te rompieron las estructuras. Es como que usted se engaña que te vas a encontrar que estás vacío porque te vendieron los espejitos de colores, y vos creíste en esos espejitos de colores. Sí, totalmente. Y además, esto, ¿no?, de las estructuras que no se van a poder sostener, y los que viven del pasado, todo eso es como que ya fue. Ya fue. Claro. No te animaste a romper, a separarte. Claro, pero ves acá, acá hay una de las chicas que dice, bravo, blanco, rosa. Tienen que empezar a ver desde qué lugares en sanación y con qué intenciones hacen. Y no es compartir el conocimiento, es compartir la sabiduría, que la sabiduría no tiene nada que ver con el conocimiento. O sea, empiecen a dividir las aguas y empiecen a discernir. O sea, si no metemos todo en la misma bolsa de datos y no sirve. O sea, una cosa cuando vos te llenas de conocimiento y otra cosa cuando tenés la sabiduría interna y la entregás. Porque no la entregás desde un conocimiento, la entregás desde una sabiduría que es completamente diferente. Entonces, se empieza la comparación, porque el otro hace lo mismo, no todos hacemos lo mismo, porque no todos venimos en las mismas escuelas, no todos venimos con los mismos conocimientos, no todos podemos hacer de todo. O sea, que nos vamos a tener que enfocar en el servicio que vinimos a hacer. El que fue mecánico será mecánico, el que será carpintero será carpintero, y el que necesite trabajar con otra cosa, servicio, lo hará. Pero lo que se les viene a romper es la estructura de fin de mes, de depender de algo de fin de mes. Ser el becado de fin de mes. Vayas a trabajar o no vayas a trabajar. Eso se termina. Eso se termina. Es como que va a ser estos próximos años la incertidumbre permanente, ¿no? Porque ya... Para tener que ir viviendo el día a día, porque todos los días te vas a aprender algo diferente. O sea, ya no vas a poder proyectar a futuro. Vas a tener que ir viviendo el día a día. Vivís hoy, estás hoy, bárbaro, marilloso, vamos para el otro. No se van a poder hacer proyectos a futuro, porque todos los días te van a estar cambiando los planes. Todos los días te van a mostrar un desafío diferente a ver si estás preparado. Estás preparado. Pero vos fuiste tu peor enemigo. Vos no aceptaste tu propio libro en este plano, porque estás siempre queriendo en la matriz, en el de correr atrás de la zanahoria. Y no vas a correr ya atrás de la zanahoria, porque la zanahoria vas a empezar a ser vos. Vas a tener que vos empezar a sacar ese potencial interno que trajiste y no lo estás explorando. Sí, 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 sí. Es que eso va a ser permanente. Es el año de la creatividad, pero de una forma, ¿no? De una explosiva. Porque también eso es lo que hace Plutón justamente cuando llega Acuario, ¿no? Cambia el pensamiento del humano, ¿no? De la humanidad, de cómo pensábamos. Va a cambiar el pensamiento. O sea, ya las estructuras viejas se rompen por completo.